nuestro producto premium de educación financiera es el programa ágase socio este programa está compuesto por dos membresías una de ellas es la membresía elite que incluye la membresía elite esta membresía que tiene una duración completa de un año incluye una entrevista personal conmigo una entrevista personal de entrenamiento de mentoría y de acompañamiento incluye también el acceso al área sólo para socios en el área sólo para socios encontrarás los comités de inversiones históricos de experión punto es encontrarás tutoriales de trading de inversión y de mercados financieros encontrarás todo tipo de ejemplos acerca de cómo se invierte en bolsa cómo se identifican oportunidades cómo se aprovechan las oportunidades o cómo se realiza un correcto análisis técnico y análisis fundamental pero una de las variables más importantes que incluye la membresía elite es la participación de manera quincenal en los comités de inversiones con los socios en estos comités que se hacen cada 15 días se realiza un repaso completo de los mercados un repaso completo de los mercados de índices bursátiles de los mercados de materias primas de los mercados de acciones y de los mercados de divisas además dentro de este comité de inversiones explicamos cuáles son las oportunidades que nosotros estamos viendo cuáles son las transacciones que nosotros estamos realizando y por supuesto al final tenemos un espacio para que todos nuestros socios puedan realizar sus preguntas acerca de alguna oportunidad que sea de su interés acerca de alguna acción que tengan en cartera o en el portafolio o acerca de algún concepto que no tengan lo suficientemente claro el hecho es que la membresía elite es fantástica para recibir educación financiera para recibir ideas de inversión para tener acompañamiento y para tener mentoría es un servicio personalizado porque el único que te va a atender el único que te va a explicar el único con el que vas a hablar el único con el que te vas a entrevistar es conmigo con ángelo rico y todo esto durante un año completo si tienes preguntas sobre este fantástico producto escríbenos a info arroba experium punto es si quieres conocer más detalles acerca de la membresía elite visítanos en experium punto es allí encontrarás los detalles encontrarás todo su contenido encontrarás todos sus beneficios y encontrarás su valor igual que con cualquiera de nuestros otros productos lo puedes adquirir con tarjeta de crédito con tarjeta débito con transferencia bancaria hacia nuestro banco en españa o hacia nuestro banco en colombia o con giro desde el exterior usando para ello compañías como western union o money grant hay un detalle que es muy importante porque este es un servicio personalizado pero el 90 por ciento de nuestros socios elite están en 45 países diferentes las entrevistas las sesiones de entrenamiento las capacitaciones y los comités de inversión se realizan a través de aplicaciones que nos permiten tener este tipo de reuniones independientemente de nuestra ubicación geográfica y todo con la mayor calidad la invitación está hecha si te quieres educar financieramente si quieres que yo sea tu tutor si quieres que yo sea tu guía la membresía elite seguramente encaja muy bien para ti revísate los detalles y si tienes preguntas escríbenos muchas gracias por tu paciencia y por tu atención hasta la próxima y